Las emociones continúan en este escenario Y damos paso al encuentro de las amazonas del ring Y aparece esta agradora integrante de la dinastía de Marano Recibamos en los viernes espectaculares a Cuyá ¡Bum! Esta agradora es una de las consentidas de la afición mexicana Es canadiense de nacimiento Pero mexicana de corazón Es una de las grandes figuras de las amazonas del ring Recibamos a la canadiense ¡DAN! ¡Ángeles! Completando esta tercia técnica aparece Es una reina de la lucha libre mexicana Pónganse de pie Porque ha llegado una agradora Con una carrera luchística Que avalan triunfos y triunfos Es la actual monarca mundial Del Consejo Mundial ¡Con ustedes! ¡La reina! ¡Marcela! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 Llega a los viernes espectaculares Una agradora de talla internacional Se ha coronado como la campeona internacional De MLL Reina Recibamos a la flor letal Con ustedes ¡Avapola! Completando esta tercera de dudas amazónicas Tengan mucho cuidado Porque ha llegado para imponer su autoridad En ese escenario Es la integrante de los CRT Y llega Más endemonturada que nunca Con ustedes La comandante En un encuentro de Amazonas de Ring Lucharán A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Capitaneando Capitaneando en la esquina ruda Es la integrante de los CRT Con ustedes La Comandante Capitaneando en la esquina técnica Es toda una reina del Consejo Mundial ¡Marcela! ¡Réferio en turno! ¡Terror chino! Sean bienvenidos Señoras y señores Ya estamos listos En esta transmisión A través de Fox Sport Ellas son las bellezas Del Consejo El ramillete sensual Del Consejo Mundial De Lucha Libre Primera confrontación Más bellas En este ring sagrado Del Arena México Ellas son las amazonas del ring Mi nombre es Julio César Rivera Y en esta transmisión Estaré acompañado En este palco de transmisiones De Fox Sport Por Juan Carlos Castellanos Juan Carlos Bienvenido Muchas gracias Julio César Rivera Amigos de América Latina Aquí estamos con las féminas Paso las damas Luchadoras Mexicanas Y la canadiense Que es Dark Angel Que regresa otra vez A la Arena México Más fuerte Dark Angel Es una amapola Que es otra vez campeona Universal Reina del Consejo Mundial Lucha Libre Y aquí es en acción Una luchadora Que sin título Siempre es una Gran gran exponente Como amapola Primera caída Por supuesto Para nocturno Tifali Y la comandante Para este match Entre féminas Ya lo dijiste Juan Carlos Castellanos Es tiempo ahora De saludar De presentar A nuestro invitado De lujo Aquí un gran profesional Simplemente La ley de los pesos Medios Hoy por hoy En el Consejo Mundial De Lucha Libre Es el rey absoluto Y viene con la furia Del dragón Y es un dragón infernal Dragón Rojo Junior Bienvenido Gracias Julio Juan Carlos Amigo de Foxx por los saluda Dragón Rojo Junior Prepárense a disfrutar De esta transmisión Que va a tener Todo el sabor Del chocolate lagunero Puro chocolate lagunero En este rey sagrado Del arena México Viene Sarstock Reapareciendo En este escenario Contra su eterna Rival Amapola Hay que recordar Juan Carlos Castellanos Cuando estas mujeres Se jugaron Máscara contra Cabellera Con el resultado Ya de todo mundo Conocido Y un favor Por el resultado Son dos bellas mujeres Grandes luchadoras Y aquí está Por sus fueros Dark Angel Enganchando Ya Amapola La acción de la primera caída Aquí está Amapola Sometida ingresa Caray La comandante Pero en contra esquina Julio Dragón Tiene alguien Un poquito Más las fuertes Ahí está Goya Con en la esquina Contraria Entre tanto Ahí está mostrando Sus encantos ¿Qué opinas De esa belleza Dragón Rojo Junior? Es una belleza Que vale la pena Venir a ver A la lucha libre A la lucha libre A la arena México Porque aparte Belleza tiene Mucho talento Me refiero a la comandante También También lo digo por ella Muy bien amigos Aquí está El punto de vista De Dragón Rojo Junior De la comarca lagunera Ahí está El empeñón Que está haciendo La comandante Que está Peor que nunca En cuanto a Caracol Aquí está La bellísima Goya Con A pesar del gran telemaje Tiene mucho dinamismo Gran plasticidad Y aquí están Los pesos completos Y así le baila Goya Con Se rasca la cabeza Algo quiere Pero a él también Tiene su encanto Muy bien en el fondo La comandante Que así está Castigando A la espalda De Goya Con Todavía le clava El codo tremendamente La primera caída A la vista Amigos de América Latina Oye Fox Fox Desde la arena México Viene Cuidado Vaya Chay Más de ciento Y pico de kilos Es como trailer En reversa Señores y señores Y todavía tratamiento Ahí facial Sobre la comandante Bueno Poniendo pies en polvorosa Esta comandante Porque Goya Con Empezaba a ser de las suyas Aparece Tiffany De la sultana del norte Y esta Goya Con Haciendo su propia historia Juan Carlos Castellanos Si te acuerdas A través de los tiempos Las luchadoras Más pesadas Con mayor tonelaje A través de la historia Sin duda alguna Bull Nakano Marta Villalobos Y la también canadiense De Monster De Monster Por supuesto Que en paz descanse La primera caída Tratamiento capilar Que está haciendo Tiffany De Monterrey Nuevo León Vaya Rudaza Dragón Rojo Junior Que tiene La que fuera cuatro veces Campeona nacional Por supuesto Juan Carlos Poniendo orden Porque las técnicas Estaban crecidas Con esta Goya Con Aprovechando su tonelaje Dominando las técnicas Pero Tiffany Muy lista Poniendo orden Haciendo un bache Ahí en el centro Del ring Goya Con Señoras y señores Cayendo pesadamente Afortunadamente Para Tiffany No cayó Sobre su humanidad Pero aparece La reina Marcela La diosa de Ébano Lista para enfrentar A Tiffany Hay que recordar También que estas mujeres Un domingo En la arena México Se jugaron cabellera Contra cabellera Vaya afrenta Vaya humillación Para la región montana Finalmente ya Tiffany Le está creciendo el cabello No como a Julio César Rivera Y un servidor Que nos quedamos así En el intento La rueda fuerte Que mete ya a Marcela Viene Marcela Que tiene un poderío Tremendo en las piernas Y se no observa esto Con las rodillas Viene el castigo Todavía más Si señor Todavía Que fortaleza Tiene Marcela Que potencia de castigos Dragón Rojo Y bueno Tú como profesional De esta materia Como gran luchador Que eres Como contener Como detener un castigo así Por supuesto que es Es muy difícil Pero se puede lograr Trabajando la parte media Del cuerpo Que el abdomen Fortaleciendo Fortaleciéndolo Para ese tipo de castigos Porque Marcela Es una de sus especialidades Castigar el abdomen Y con ese tipo de rodillazos Tiene un tren Tren inferior Fuerte Enciende Las partes Estras inferiores Se van al tren inferior Tren superior La parte de arriba Se han banda Ahora Amapola Como flecha sale Ingresa Tiffany Dos archirribales Le clava el codo Ya Marcela Se levanta Tiffany Y parta Voladoras cortesías De Darn Joe Aquí está La cadencia Que aparece En la arena México Ingresa La comandante Aquí la están sometiendo Cuidado con esto Y ahí está El vientre Tremendo Que tiene Goyacón Adiós ahora Aquí a la comandante Viene Darn Joe Toma la distancia Y el tope Entre segunda y tercera El vuelo del ángel Señoras y señores Viene Goya Así atropellando Literalmente Amapola Tiffany Quiere Quiere enfriar Los ánimos De Goya Con la ita De Super Porky Brazo de Plata Pero esta mujer No, no, no ¡Punch a pie! Y Marcela En lo más alto De la montaña Se prepara Para surcar los aires Que lanza Dragón Rojo Jr. Por supuesto Julio César Rivera Gran, gran caída De la luchadora técnica Pusieron el esfuerzo Arredigaron Con esa lanza Con esa lanza De Darangel Y esas estacas De Marcela Bien por la técnica Lola Rosa Y le rompe el coxis Ahora Amapola Que fortaleza Que gran lucha Pero así empieza Tranquilamente Para las chicas buenas Pero las chicas van a Van a regresar Arrasando Señoras y señores Las científicas Vamos a recordar La historia cercana Vale la pena Dragón Rojo Jr. Por supuesto Que vale la pena Con este gran tope En forma de raya Un misil de Sarah Stock En contra de la comandante Como lo decíamos anteriormente Marcel atacando La parte media Del cuerpo De su contrincante Esta lanza Sobre Tiffany Por supuesto Que ya no se iba A poder reponer De la cuenta De los tres segundos Y vemos a Goya Con esa rosa Impresionante Aprochando su fortaleza Y pues muy bien Por los técnicos Letales completamente Señoras y señores Esto apenas comienza Vamos a una pausa comercial Regresamos también Con la furia La furia De un dragón infernal Y estamos de rezo amigos Desde la arena México Que buena lucha Están dando Estas féminas De verdad Siempre dedicadas Entregadas al 200% La lady dice Vamos con la segunda Que puede ser incluso En la última Si ganan Las chicas buenas Como ha crecido Luchísicamente Hablando Goya Con señoras y señores A pesar de su tonelaje Mucha agilidad Aunque eso Poco o nada Le importa Guadalupe Olvera Amapola Va a dar el relevo A Tiffany Ahora están muy de la mano Estas mujeres Y con la comandante Van a hacer una pesadilla Para Goya Con Así la están sembrando Precisamente En el centro Del ring sagrado De esta arena México Señoras y señores Y es que la táctica Es muy clara Dragón Rojo Junior Las rugas Se van con todo Sobre la más pesada Sobre la más poderosa Y por ahí Pueden encontrar El camino a la victoria Por supuesto Julissa Rivera Cambiaron la estrategia Seguir En la primer Que él estaba Mano a mano Uno contra uno Ahora se dieron cuenta Que el trabajo en equipo Es el que le puede rendir Mejor fruto Bien lo dice Dragón Rojo Junior Juan Carlos Castellanos Esa la comandante Patada de frente Que hace The Angel Sarah Stock Golpes de raquetazo De Chayce Tranquilita Piensa Así va Uno solo ¿Por qué se desgasta The Angel? Uno solo Dos contra uno Porque son equipo Son rudas Y puede hacer Lo que quiera Manas por allá De Angel La tiene sometida La proyección de frente El refre Que rochino No se mete en problemas Toma la cintura Ya se levanta Amapola Viene Amapola Observe esto Aquí está el castigo Castigo de la flor Letal Señoras y señores Sobre su verdura En lucha de apuestas Viene la reina La diosa de Ébano En contra de Amapola Esto es un clásico femenil Del Consejo Mundial De Lucha Libre Cuantas y cuantas Confrontaciones Estas mujeres No se pueden ver Ni en pintura Imagínate Dragón Rojo Junior Verlas cabellera Contra cabellera Será un platillo Excelente Para saborear En la arena México Aquí las rudas Están tomando el control De la batalla De esta segunda caída Vamos a ver Si pueden ejercer una llave O un castigo de poder Para poderla rendir Sería un complemento Sensacional Verlas cabellera Contra cabellera Así como también Una lucha de máscara Contra máscara Dragón Rojo Junior En contra del último guerrero Ya estás calentando Cosas muy importantes Julio César Rivera Pero hay mucho odio Ya Aquí está el propio Dragón Odia su novia Ese último Por supuesto que sí Junta a los castellanos Muy bien Ahí está En su momento El doble campeón Aquí está sometida Coyacón La pambisa tremenda Se mete a la cueva De las lobas Y así le están sacudiendo Toda la humanidad De esta bellísima mujer Que tiene ojos encantadores Pero los dos no luchan Aquí la fortaleza De Tiffany La cuatro veces Campeona nacional Como fuera también La marquesa Una gran luchadora Décadas atrás Colcando fuerte La zona abdominal Del vientre O se encuentre Como quiera llamarle De Goyacón Goyacón está en problemas Señoras y señores Ahí sufriendo En la esquina del dolor Ya le cayó una Ya le cayó dos Ya le cayeron tres A esta mujer Goyacón Viene con todo Ahora Amapola Viene también la comandante Aplanando Así ablandando La carne de Goyacón La están subiendo A la montaña ¿Qué van a hacer con ella? Y es que tienen que ser Dos contra una La dejan ahí Sentada en la punta Del Everest Y Goyacón Tiene que tomar aire Viene Tiffany ¿Y qué va a hacer Tiffany? No, no, no No lo creo No lo creo Se activan las alarmas De los coches En el estacionamiento De esta arena México Tres perros Están aullando Se espantaron Con esa vibración De Goyacón Juan Carlos Castellano El látigo tremendo Lo aplica La de Monterrey Y así está Como equilibrista Ahí está El mejor circo del mundo Y aquí viene La comandante Lista en la plancha Tremenda sobre Goyacón La cuenta de uno ¿Qué pasa? Tiene que contarle Por supuesto Que tiene que contarle Porque el referee Dragón Rojo No le cuenta No entiendo Juan Carlos No entiendo Qué está pasando Está tomando partido Por parte de las luchadoras técnicas Porque ese era Un toque de espaldas De Gali Debe de haber contado Mínimo la cuenta De los tres segundos Ya lo dijo La ley de los pesos medios Señoras y señores Cuando aquí están Sacrificando a Sarstock Ya la tiene Amapola Con un castigo De gente grande Y ahí está venciendo Ya la canadiense En parte está cobrando Venganza Guadalupe Olvera Y todavía viene más Porque aparece la comandante Con ese golpe de antebrazo Casi le arranca La cabeza A Marcela Marcela está en problemas El volantín 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 Así como muñeca vieja Dejando caer a Marcela Solamente para que escuche La cuenta de los tres segundos Juan Carlos Castellanos Bueno El triunfo de la segunda Para las chicas malas La ruda La sucia Es como quiera llamarle Pero me queda a mí la duda ¿Por qué caramba El refre No le contó Que estaba sometida La goya con Y aquí les va a explicar Dragón Rojo Junior Que caramba pasó En esa intermedia Que mucho Lo entendimos América Latina Platícanos Dragón Rojo Junior Las rudas poniendo orden En esta batalla Llevándose la segunda caída Esta hermosa llave Elegante Por parte de Amapola A Sardar Angel En este tipo de llaves Lo que te castigan mucho Son las lumbares Las lumbares de la espalda Y por supuesto Que Sara Con el ricto de dolor Se estaba rindiendo Inmediatamente Y aquí la comandante Mariando a Marcela Y anteriormente Se encontraba muy castigada Y por eso fue presa fácil A la cuenta De los tres segundos Este rindes O te rindes Te acabas Porque te acabas Señoras y señores Ese es el lema Por parte de las rudas Vamos a ir a una pausa comercial Regresamos Con la tercera 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 caída Esto está candente Viene la furia del dragón Puro chocolate lagunero Amigo de Fox Sport Que gran batalla Estamos presenciando Con estas seis gladiadoras Estas seis grandes atletas Vamos a ver Quien se lleva Esta tercera caída Aunque la inercia A favor la tiene La luchadora ruda Oye dragón Bien concentrado En esta confrontación Pero que me dices De la bella Por el pasillo de la fama Ah pues este Que te puedo decir Julio C. Rivera Que te puedo decir Ya ya Ese suspiro que hizo Dragón Rojo Junior Lo dice Mucho Aquí ingresa La tercera y última caída Estupenda lucha Con gran ritmo Con castigos tremendos Con fiereza Con odio Con profesionalismo Y con entrega Por supuesto Aquí está Tifari Un low kick Un término que se utiliza mucho En el kickboxing Golpeando la parte De los costados De la pierna Y aquí está ahora Ella es la comandante Cuantos triunfos tuvo en Japón Derrotas algunas Pero aprendió muchísimo Sobretiendo a Do Angel Una luchadora bellísima Una luchadora bellísima Que también ha viajado A lo largo y ancho De este universo Es un poquito Sobrado de tamalitos Patada de frente Que hace ahora La comandante Ingresa Goyacón Aquí está Goyacón La movió Si Dos centímetros Que le va a castigo Aquí la capitalina Goyacón Va ahora Aquí está la comandante Toma las cuerdas Impulso Si la movió Dos centímetros más Dos centímetros Señoras y señores En este duelo Colosal De Goyacón En contra de la comandante Si, si, si Y además tiene una simpatía Sensacional La verdad Esta mujer Está escalando Pendaños Y está Atropellando A cuanto rival Se le pone enfrente La fortaleza De esta mujer Goyacón La verdad Cuidado con ella Dragón Rojo Jr. Por supuesto Aquí está propiciando La reacción De las luchadoras técnicas Porque las dudas Tenían controlada Esta tercera caída Pero Tiffany Vuelve a poner orden Y lleva a poner Las acciones Las vuelve a poner a su favor Claro que si Aquí está Tiffany Que también se ha mantenido Muy bien El trabajo del gimnasio Ya muchos años Como profesional La presa de muñeca Que aplica La chica Ruda La mala Ingresa Amapola En momentos tuvieron broncas Sin embargo ya Están haciendo un gran equipo En la esquina De las chicas malas Aquí está Goyacón Al cuerdeo Viene Goyacón ¡Sí señor! ¡Qué desbucadora! Más de ciento y pico de kilos Toma las manos Las cuerdas Y aquí está Las patas a la vanidad De Goyacón Aplanando a Goyacón Señoras y señores La hija de Super Porky Brazo de Plata En serios problemas Y es que las rudas Están carburando perfectamente De las rudas Más peligrosas Hoy por hoy En el Consejo Mundial De Lucha Libre Pero es que todas Son peligrosas Sugei Princesa Blanca Sí me explicó La fortaleza Para un servidor Julio Es en la esquina De las chicas malas Y cuidado Porque Goyacón Está sacando el colmillo Así como en el toreo De cuatro caminos Lo hiciera su señor Padre Frente a los villanos Frente a los misioneros De la muerte Goyacón La plancha Ante Tiffany Y Amapola Tiene mayor colmillo Mayor experiencia Pero Goyacón Está viviendo un momento Simplemente sensacional Así la está parando Hasta que se encuentra La comandante Alguien de su tamaño Pagando ahí Todas las que ha hecho Viene Goya Viene Goya Se venden calcomanías En esta arena De la comandante Señoras y señores La cuenta de los tres segundos Juan Carlos Castellano Viene una lucha Donde las seis brillaron demasiado Pero Goyacón Se llevó la lucha Se llevó al equipo A los hombros Hizo una gran labor Llevó a las fénicas Al trujo Y esto no va a quedarse aquí Tiene que haber revancha Y la repetición Por supuesto La nos cuenta Dragón Rojo Jr. Por supuesto Aquí estamos viendo Una plancha hacia afuera Con un apoyo Marcela Apoyándose De dar ángel Otra plancha De dar ángel Desde el ángulo De la tercera cuerda Dejando ir todo el peso Con la fuerza Y la velocidad Que llevan ese tipo De movimientos Son muy dolorosos Y ya no se puede uno reponer Y aquí Goyacón Utilizando su fuerza Su tonelaje Su agilidad Porque todos tienen La fuerza La agilidad Para cuerdear Y agarrar más fuerza Impulso Y castigar Con toda esa fuerza Y tonelaje A la comandante Y haciendo gala De su poder Le cuenta Los tres segundos Y que conste Que Goyacón No dejó caer Completamente La humanidad Eso ¡Sambiña! ¡Sambiñota! Hay que meterle sabor Señoras y señores Vamos a una pausa comercial Regresamos con la batalla Recontra Super Estelar CG-C Gracias.